La materialización de la ciudadanía que acompañando a nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta sembró la semilla para que el seguimiento a los esfuerzos de todo un estado hoy el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pueda continuar de la mano de los poblanos y se concrete el hacer historia y el hacer futuro.